No los engañamos, a nadie engañamos, por eso el movimiento se siente muy orgulloso. Por eso, presidente, por eso ganamos, y eso nadie lo puede ocultar, por eso fue que ganamos, oiganlo bien, propios y extraños, tirios y troyanos, ganamos con esa propuesta, 256 de 300 distritos, el 85% de los distritos en el país. Vamos a ir nuevamente a la discusión que se está dando a la reforma al Poder Judicial entre la oposición y Morena y Aliados. Hoy la bandera de la oposición es que han salido jóvenes de la Universidad de México, de la Facultad de Derecho, a marchar en contra de la reforma al Poder Judicial. Lo que no dicen estos señores es que muchos de esos jóvenes son hijos de magistrados, de ministros, de jueces, y lo peor aún es que su líder es hijo de un consejero de la organización de Claudio X. González. Amigos y amigas, nada más para que se imaginen. Y también lo que no se dice es que los trabajadores del Poder Judicial, el 57% de todos ellos son familiares, muy cercanos a los magistrados, a los jueces, a los ministros. Y tampoco lo que no dicen es que hoy en varios estados de la República han salido jóvenes estudiantes de derecho, jóvenes universitarios de todo el país que hoy marchan en sus estados a favor de la reforma al Poder Judicial. Esto no lo dice la televisión, esto no lo dice Leo Zuckerman, Carlos Barín, o el chayotero mayor López Dorigan, o Loret de Mola, o las estaciones de radio que se la pasan hablando mal en cada de sus noticieros. Y es que hay que recordar que todas estas estaciones de radio son de gente adinerada que está en contra del gobierno del presidente López Obrador porque antes no pagaban impuestos y hoy lo tienen que hacer. Esto no sale en la televisión. Que hoy están saliendo jóvenes de todos los estados a apoyar al presidente López Obrador, a apoyar a la Cuarta Transformación. Porque el 2 de junio todos estos jóvenes salieron a votar para que se haga la reforma al Poder Judicial ya que fue una propuesta de Claudia Sheinbaum junto con los diputados. Amigos y amigas, así que nadie ha sido engañado. No vengan a decir que se está engañando al pueblo de México como lo dicen los señores de la derecha. Vamos a ir a la sesión, vamos a escuchar a un priista que se fue de la lengua. Tuvo que llegar el diputado Ricardo Monreal para ponerlo a él y a sus compañeros en su lugar que merecen. Amigos, vamos a ir a esta discusión. De la palabra el diputado Héctor Saúl Tellez Hernández del Partido de Acción Nacional hasta por 7 minutos y 30 segundos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Estamos aquí reunidos el día de hoy, diputadas y diputados. En una sede de la ignominia. En una sede completamente espuria. En una sede que vamos a impugnar por todos los medios e instrumentos jurídicos que tengamos a la mano. Porque no vamos a permitir de ninguna forma el avasallamiento y el autoritarismo del grupo mayoritario. Que aunque quieran callar nuestras voces nos tienen que escuchar. Porque les vamos a decir todas y cada una de las verdades que contiene el engaño de la reforma judicial. Esta reforma no está construida para beneficiar a los mexicanos. Esta reforma no va a solucionar los problemas cotidianos que viven día a día cada una de las familias mexicanas. Esta iniciativa no toca en ningún momento el fortalecimiento de las policías locales y las policías estatales. Esta iniciativa no toca de ninguna manera el fortalecimiento y capacitación de los ministerios públicos. Que es donde existe el verdadero problema de justicia en nuestro país. Esta iniciativa no viene a componer los problemas familiares de las personas. No viene a ayudar a solucionar los conflictos que se dirimen entre muchas familias. Esta iniciativa únicamente está redactada por la pluma del odio, por la pluma del resentimiento, por la pluma de la venganza. Esta iniciativa ha sido redactada con el único objetivo de cooptar al Poder Judicial. De debilitarlo. De que los mexicanos no tengan una justicia autónoma e imparcial. Esta iniciativa únicamente se trata de destruir al Poder Judicial. Ese Poder Judicial que ha permanecido firme ante los embates de este gobierno. Firme para detener la destrucción de la selva con la construcción del Tren Maya. Firme para detener los abusos y los excesos del presidente que pretendía gobernar a puros decretazos. Firme para darle a todos los mexicanos transparencia y acceso a la justicia. Pero sobre todo firme en los momentos más difíciles de la pandemia. Para obligar al gobierno a la cobertura de todas las vacunas en contra del COVID. No podemos dar la espalda al Poder Judicial que ha plantado cara firme contra los excesos de este gobierno autoritario. Por eso les digo a los trabajadores del Poder Judicial que están en la calle. Somos la voz de la resistencia. Somos la voz que vamos a estar presente en este Congreso. Somos la voz de los estudiantes que claman justicia y que piden diálogo. Y somos la voz de las miles de familias que han sufrido violencia en este país. Es por eso que necesitamos un Poder Judicial fuerte. Un Poder Judicial que no se doble. Y les voy a decir en dónde está el engaño de la Cuarta Transformación. Esta iniciativa contiene un mecanismo completamente perverso. Un mecanismo de engaño a la ciudadanía. Ustedes pretenden legitimar con el voto ciudadano lo que ya tienen definido. Y les voy a comentar porque sé perfectamente diputados del oficialismo que ni siquiera conocen el trasfondo de esta reforma. En esta reforma se prevén tres comités de evaluación. Uno por cada poder. Está previamente definido quiénes serán los perfiles que llegarán a las boletas que emanen del Poder Legislativo. Obvio, con una mayoría artificial construida sobre la representación, con un fraude a la Constitución y al voto ciudadano pretenden imponer los perfiles que lleguen a las boletas. El segundo mecanismo es a través de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y del presidente que ya se va y que nos deja un país destruido. Pretenden poner en la boleta a los perfiles que seleccione únicamente la presidenta electa y su gabinete. Y pretenden después que el Poder Judicial un Poder Judicial que ha sido atacado, un Poder Judicial que ha sido disminuido y un Poder Judicial en donde permanece la red de corrupción de Arturo Zardívar será quien imponga los perfiles que salgan de esa tómbola. Y ustedes lo que pretenden es lavar cara, legitimar a través de las personas lo que ustedes ya definieron en una lista y no tendrá opción ningún mexicano de votar por una opción libre, sino que estarán votando por los perfiles que defina Morena y sus aliados. Esa es la verdadera mentira y el engaño que ustedes pretenden llevar a cabo al pueblo de México. Por eso les decimos que estamos presentes aquí los diputados de la República, los diputados que defienden la Constitución, los diputados que no se doblegan al régimen, los diputados que somos y seremos junto con el movimiento que está en las calles, la resistencia de México. Muchas gracias. Resistencia, 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 resistencia. Gracias, diputado Tellez. Muy bien, Pau. Felicidades. Tiene ahora el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario de Morena el diputado Ricardo Monreal Ávila hasta por 15 minutos. Muchas gracias, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores y legisladoras. El 5 de febrero del año que corre el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas haciendo uso de su facultad constitucional de iniciador de leyes. Lo hizo por varias razones. Una, por la intromisión grosera del Poder Judicial en las decisiones del Poder Legislativo. Y la segunda, porque en el Congreso de la Unión no logró el movimiento mayoría calificada y le fueron rechazados reformas fundamentales como la energética, la eléctrica, la de bienestar, la de austeridad, la de la Guardia Nacional y otras que son en beneficio de la población. Ese es el origen de lo que ahora tenemos. El presidente López Obrador planteó al pueblo de México un plan, el plan C. Y nosotros, lejos de la violencia verborreica, de la violencia de personajes que se autoengañaron, fuimos a la calle, fuimos a tocar puertas. Hacíamos las reformas del presidente López Obrador. No los engañamos, a nadie engañamos, por eso el movimiento se siente muy orgulloso. los últimos años en este país en este país. ¡Presidente! ¡Presidente! Los últimos años en este país. Por eso ¡Presidente! 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 Por eso ganamos, y eso nadie lo puede ocultar. Por eso fue que ganamos, oiganlo bien, propios y extraños, tirios y troyanos, ganamos con esa propuesta 256 de 300 distritos. ¡El 85% de los distritos en el país! Mientras otros y otras se autoengañan y no analizan con seriedad por qué disminuyeron de 120 a 70 diputados. ¿Por qué la gente los abandonó? ¿Por qué la gente los dejó? Esa es una verdadera reflexión, pero allá ellos que sigan en el disimulo y en el autoengaño. Nosotros no, vamos a seguir con el pueblo y vamos a seguir defendiendo nuestra posición. el pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la criptocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el poder judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales. Nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón social. por eso no deben de preocuparse los ciudadanos, va a haber un mejor poder, un poder equilibrador, una auténtica división de poderes y por eso en este en esta intervención quiero felicitar al movimiento, a Morena, al PT y al Verde por su comportamiento. hemos estado a la altura del debate. Quiero pedirles a todos y a todas tengan confianza, tenemos una estupenda mujer que nos va a gobernar, no nos distraigamos, vayamos a territorio, expliquemos el propósito de la reforma y la profundidad, debatamos, deliberamos, vamos a vencer y a convencer a los ciudadanos y ciudadanas de México. Ciudadano presidente, había preparado unas líneas que quisiera pedirle se plasmen en el diario de debates, pero déjenme decirles sólo una de las razones que nos deben animar y convencer a respaldar esta reforma. uno se ha faltado con el poder judicial y sus convencieros apoyadores al respeto a la constitución, utilizando la función judicial para cruzar la línea de la división de poderes. El pensamiento judicial se encaminaba a instituir el gobierno de los jueces, la dictadura de la torra y el viguete, de la toga y el virrete, la criptocracia, pero nosotros no lo vamos a permitir. Tercero, se instalaron en el poder judicial como una tercera cámara legislativa. Cuarto, se instrumentó y se usó por la derecha este mecanismo de la criptocracia. Intentaron un golpe de estado técnico. Todavía ahora me da tristeza como legisladores que antaño defendían la autonomía del poder legislativo defiendan la subordinación del constituyente permanente a un juez o a una jueza. ¿Dónde están aquellos juristas impecables de la derecha que volverían a morir al escuchar razones tan torcidas? No, el poder legislativo no puede someterse a ningún juez ni autoridad distinta a nuestra soberanía. Quinto, proponemos un cambio crucial modificar la forma de nominar a los jueces e incluir nuevos criterios para impartir justicia en México. Séptimo, la elección de los ministros en más de 100 mil casillas en todo el país les dará la mayor independencia imaginable. ¿Cómo puede ser que se afirme que es antidemocrático elegir a jueces magistrados y ministros? Octavo, la oportunidad de aspirar a un cargo de la judicatura se abre de manera universal, pero la evaluación previa y rigurosa de la idoneidad inducirá a los mejores candidatos. Noveno, el refrendo de las urnas les dotará lo que hasta hoy han carecido, sensibilidad social. La reforma décimo no se comprende con los esquemas mentales neoliberales. No puede explicarse esta reforma a partir de esos criterios neoliberales. Onceava, ha empezado a construirse el andamiaje jurídico de una revolución pacífica. Doceava, democratizar y respetar la autonomía del poder judicial no le resta atribuciones, lo fortalece. Treciavo, el poder judicial seguirá como el resolutor de los conflictos y principal intérprete de las normas. Décimo cuarto, se trata así de renovar los criterios judiciales con una visión diferente. Décimo quinto, cambiará la estructura del poder judicial iniciando nuevas bases para su constitución. Décimo sexto, escúchenlo bien, no tocará los derechos laborales de los trabajadores. Décimo séptimo, el personal de la judicatura podrá permanecer en su cargo o aspirar a uno superior. Décimo octavo, también se abrirá la oportunidad para que externos en derecho puedan participar. Décimo noveno, calificarán los mejores evaluados antes de la elección y después también serán capacitados y calificados. Vigésima, algo más de fondo, una élite ilustrada juzgaba antes con criterios parciales y económicos. Ahora serán abogados mexicanos comunes con sentido de respeto a los derechos humanos, pero también con percepción de la realidad social. Vigésimo primero, la mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces, magistrados y ministros será con esta reforma. No queremos sino sacudir al poder judicial de la influencia del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco. Queremos un poder judicial digno, decoroso e independiente. Vigésimo segundo, la reforma que proponemos no es fruto ni del capricho ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. En este momento las democracias en el mundo están discutiendo el límite del poder judicial. Lo mismo en Estados Unidos donde el presidente Biden ha propuesto una reforma al poder judicial. También en Israel antes del conflicto bélico hay una propuesta de reforma judicial radical y en Italia y en España se discute sobre los límites y excesos del poder judicial. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo con nuestra presidenta Claudia Chimbau Pardo que viva nuestro movimiento viva Morena viva el PT viva el verde viva la dignidad de diputados y diputadas es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador es un honor estar con obrador presidenta 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 muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.